Y ya estamos de regreso a Tancadena Nacional por las pantallas de Guía X y en este martes deportivo vamos a sumar a un destacado exseleccionado nacional, destacado futbolista y además también hoy día pueden escucharlo en la radio de agricultura y además seguirlo por ESPN, ya nos acompaña Patricio Yáñez, Pato Yáñez, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué buen verte? ¿Cómo estás Victoria? Muy bien, te veo en tu casa, ¿estás en Argentina también? Sí, porque yo en cuarentena desde el día lunes que secretó Fase 4, estamos funcionando con teletrabajo tanto en la radio como en ESPN, así que bueno, acostumbrarse, creo que igual ha sido un momento complicado, duro, difícil de estar en cuarentena, digamos, pero uno descubre cosas nuevas. Eso, de la cuarentena me refiero. Yo creo que es aterrizar un poco los tiempos y los ritmos que uno llega habitualmente, porque yo tengo radio de 7 a 8, salgo habitualmente a las 6 y media de la mañana, a las 6 y media estoy en la radio, y de ahí no regreso hasta las 9 de la noche, después del programa de ESPN, por lo que prácticamente estoy todo el día afuera. Entonces, eso se me hizo duro, difícil, complicado al comienzo, pero después la lectura, después la tele, que uno no tiene muchas oportunidades de verla y nada, me ha ido bastante bien. Ah, te ha ido bien. Yo te he visto además también, activo en las redes sociales, y he visto además en las redes sociales cómo te recuerdan, y ahí quiero que revisemos una imagen que estuvo dando vueltas también en Twitter, que además la sube con la siguiente descripción, Jermaine Nichols, dice, La carrera es en el Estadio Playa Ancha, hoy Estadio de Lía Figueroa, de Valparaíso, y es una final regional clasificatoria del Torneo Nacional que se realizaría en Santiago. La pregunta se mantiene, ¿quién remata segundo? La respuesta, tú. Uy, Pato, estamos viendo la imagen, por si acaso, ahí en apoyo de este tuit, y sales tú ahí corriendo, jovencísimo, no sé cuántos años habrás tenido. Catorce. ¿En qué momento? Catorce años. Catorce años tenía en ese momento, ingresaba, ya estaba en la ancianza media, yo estudiaba en el liceo de Quilpue, actualmente mis papás siguen viviendo en Quilpue, y yo me acuerdo que en ese momento me dio mucho para el atletismo, el fútbol quedó en segundo plano, y el atletismo era entretenido, sí, era súper entretenido, corríamos para variarnos, en Quilpue no había pistas de atletismo, corríamos en la cuadra del liceo, y participaba en los torneos de, ¿cómo se llama esto?, del Estadio Las Salinas, que ahí había una pista de ceniza, más lo del Estadio Playa Ancha, y esa foto me llegó, y yo la subí el otro día al Instagram, pero como diciendo, esto me parece el año 75, y me parece que el Estadio Playa, ni siquiera puse el Estadio Playa Ancha, pero en ese momento fue la etapa de clasificación regional, clasificaban los dos primeros para ir a los meses siguientes al torneo que se realizaba del Mercurio de Gran Santiago. O sea, ¿alcanzaste a clasificar? Sí, sí, clasifiqué. ¡Ah, qué excelente! Y si te das cuenta, en esa foto aparece también público, el atletismo en aquella época era de muy poco público, nosotros entrenábamos en la mañana, nos pasaban una hoja diaria con los trabajos que teníamos que realizar, pero solos, solos con las chicas de velocidad, de 400, 800, los lanzadores, en fin, fue una etapa muy linda, muy bonita, y eso fue una tarde, recuerdo perfectamente, porque ya hice memoria, me escribieron algunos amigos, y claro, clasificaban los dos primeros para ir al nacional del torneo del Mercurio que se organizaba por aquellos años. ¡Qué excelente! Muy linda experiencia, sí, sí, bonito. Oye, y en ese momento, porque ahí me decías, claro, ya habías dejado un poco el fútbol de lado, me imagino que el fútbol siempre estuvo, en ese momento tuviste esa coquerdería con el atletismo, ¿por qué volviste al fútbol? ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Te diste cuenta que quizás la pelota era impostergable en tu vida? Sí, claro, la verdad que el fútbol yo era pinchanguero, yo era de jugar con los amigos, básicamente, y el atletismo me ofrecía ser competitivo, a mí siempre me ha gustado ser tremendamente competitivo. Entonces, esto de competir, esto de ganar, ganarle por cabeza, yo hacía 100, 200, y alguna vez me atrevía a correr 400 metros, que era una verdadera locura. O sea, hoy un velocista que hace 100 difícilmente puede correr 400. Entonces, era el hecho de competir, era el hecho de responder por mis propias capacidades. El fútbol, el deporte colectivo, claro, necesitáis del resto, se genera una onda muy buena de compañerismo, pero en ese momento era el atletismo, pero nunca dejé el fútbol de lado, digamos, nunca en mi mente tampoco estuvo el ser futbolista profesional a esa edad. Yo lo hacía por divertirme, ¿no? Lo mío era, nunca estuve en un equipo en las divisiones inferiores. Entonces, yo, mi papá marino, estuvimos viviendo muchos años en Puerto Williams, allá al sur, en la isla Navarino, el canal Beagle, y regresamos a Quilpue, y ahí el tema era, ¿cómo nos entretenemos? Claro. Hoy no está lo de hoy. Entonces, una de esas cosas era el correr, el ir a robar, había una especie de un fundo pequeño en el interior de Quilpue, que estaba medio vacío, entonces nosotros saltábamos y, entre comillas, íbamos a robar frutas y corríamos. Entonces, era una vida llena de deporte, la bici. Y tú siempre me dijiste bueno en velocidad, porque, mira, yo te voy a reconocer algo. Yo, por ejemplo, cuando hoy me hacen los trotes largos y lo que tiene que ver con resistencia, más o menos, pero velocidad, pum, soy rapidísima, el pique corto. Claro, claro. Era de lo mismo también, porque siempre estás acá, te llamaba en el fútbol por lo mismo. Igual que tú, todo lo que es el trabajo aeróbico, eso de correr kilómetros, kilómetros, no, una lata, me costaba mucho, me costaba mucho, pero todos los trabajos de potencia, por ejemplo, repeticiones de 10, 15, 20, 30, hasta 50 metros, a mí se me daba muy bien. En ese sentido me pasaba lo mismo que tú. No, de lo mismo entonces. Oye, ahí estábamos recordando también parte de tu infancia, parte de tu historia. Tú decías que además tienes a tus papás viviendo acá en Quilpué, tú naciste en Valparaíso, bueno, estuviste jugando en Quillota, en fin, siempre muy vinculada a la región de Valparaíso. Y te quería preguntar, llevándote a otro tema, tu opinión respecto a lo que ha pasado, por ejemplo, el fin de semana de Fin de Semana Santo, veímos que hubo mucha gente que intentó venirse de Santiago a la playa, y que tú incluso le dedicaste tu ya mítico gesto a través de la radio, pero un poco conocer tu opinión respecto a eso que ha estado pasando. ¿Todavía le dedicarías el gesto a ese tipo de personas que no se quedan en sus casas en estos días de cuarentena? Fue un momento de rabia, yo creo que a lo mejor igual se me pasó la mano, porque el recuerdo del año 89 con aquel maraganazo y con Roberto Rojas como el protagonista, no me hace mucha gracia, debo reconocerlo, evito, evito mucho, porque mucha gente me dice, ¿por qué no? Oye, hagamos un comercial, Pato, hagamos un comercial, hagamos esto otro, entonces no. Pero siento que como que hay gente que no tiene conciencia, no tiene conciencia de lo que se está viviendo, no tiene conciencia de que ya está bien si tú querés correr riesgo, destruir tu vida, entre comillas también, pero no lo hagas con el resto. Entonces eso me genera mucho. En Quilpuelo, otro día, el fin de semana, conozco hace mucho tiempo al alcalde, Mauricio Villambre, y hablaba con él, conversaba, y me decía, yo no puedo entender cómo abrieron el mall. Qué impresionante. Claro, estuvo abierto sábado, domingo, entiendo que hasta ayer ya lo cerraron. Hoy día lo cerraron, y hoy día, exactamente, hoy ya no lo abrieron, primer día. Sí, está bien, tú podías tomar medidas, ¿verdad? Tú podías andar con la mascarilla, con guantes, pero esa no es la idea. En el fondo es cuidarte, en el fondo es guardar, salir a los espacios que tú necesitas. Entonces, sí, a mí me molestó mucho, y me molesta mucho la actitud, ¿verdad? Media típica, típica nuestra, esto de, no, si yo voy, yo hago esto, ¿qué me importa? A lo mejor no me paran, y si me paran, ¿qué me devuelven? A mí esas situaciones, la verdad, que las detesto, porque no contribuyen en absoluto al clima que debemos de tener, porque es de cuidado, hay mucha gente que está... Un asilidario de partida. Sí, hay gente que está perdiendo la pega, hay gente que ha tenido situaciones complicadas, nosotros estamos trabajando desde la casa también, ¿me entiendes? Entonces, no, encuentro que hay gente que de verdad no le ha tomado el peso a esta situación del COVID-19. Oye, y yo creo que efectivamente te haberme molestado mucho, bueno, tú ahí lo decías, pero sobre todo porque, claro, tú decías que a ti no te gustan, no celebras el tema ahí del gesto del año 89, y para que tú mismo lo hayas usado en un momento de rabia, porque de verdad esto te ha generado mucha indignación y mucha molestia. ¿Hay día ha cambiado esa figura? No me refiero a la gente que ha salido, sino que ¿hay alguien o alguna figura con la que tú actualmente estés molesta por cómo se ha enfrentado la situación? Hay algunos que nos dicen que no entienden, por ejemplo, ciertas medidas de la autoridad, yo no sé si lo tuvieras más por ahí o por el cuidado de cada uno. Yo creo que lo primero, independiente de cuál sea el mensaje de la autoridad, yo creo que es entender uno cómo debe cuidarse, yo creo que eso es básico. Mis papás que están en Quilpue, mi mamá que está con Alzheimer ya hace algunos años, mi papá es el que toma las medidas, hay una persona, una cuidadora, es decir, ellos tienen las medidas, no hemos podido ir a visitar, mi hermano desde lejos, que vive muy cerca. Pero yo en ese sentido, y me dejo llevar por las opiniones de los especialistas, los expertos, si ellos determinan ciertas acciones, yo creo que en definitiva hay que hacerles caso. Podrá haber controversia, podrá existir la controversia, cuarentena total, no parcial, todo Chile, todo Santiago, en fin, ese tema es abierto y es discutible, pero de acuerdo a los especialistas, hay gente que lleva muchos años en la medicina y que están aconsejando además de las experiencias que han tenido fundamentalmente de China, de Europa, yo tiendo a hacerle caso, yo en ese sentido soy como bien cuadrado, yo si me dicen, Pato, tres semanas adentro, yo voy a estar las tres semanas. Sí, yo respeto mucho eso porque entiendo que con la salud en ningún momento se puede jugar. Sí, toda la razón, toda la razón. Oye, Pato, y si yo te llevo a propósito a temas más amenos, más amables, porque tú me decías, bueno, si me tengo que quedar tres semanas en la casa, yo me quedo. ¿Cómo lo has hecho ahí para pasar las tres semanas en la casa? Tú nos decías que estabas acostumbrado a estar generalmente afuera trabajando. Es distinto también el tema del ritmo del teletrabajo. Yo, por ejemplo, me hago cuenta que tengo habilidades en la cocina que jamás hubiera descubierto de otra forma. Me hice un pastel de choclo y dije que me quedó increíble. Yo no sé si en tu caso hay algo así de las labores domésticas o alguna faceta tuya que quizás haya podido explorar un poco más durante estos días. En términos de, yo vivo en un departamento, en términos de lo que es mantenerlo, es recordar la infancia. Con mi mamá, mi mamá, nos ponía música y en ese momento existía la virutilla, entonces tú tenías que pasarle una vez a 15 días, virutilla al piso, después cerrar la cama, la empresa. Eso yo, nosotros lo hicimos siempre cuando niño, entonces tengo esa cultura de ayuda, así que eso no me ha complicado. Claro, me entretengo, hago ejercicio y lo que sí he descubierto es también la cocina, que es algo que no, nunca lo había intentado. Y me cocino y, por ejemplo, ¿Y qué te has cocinado a todos días? Mira, por ejemplo, aprendí a hacer una rica cazuela de pollo con zapallo y una papa cocida. Los porotos, lo que son las legumbres, a mí me encantan los porotos, ese tipo de proteína, digamos, que no es animal, me fascina. Entonces me preparo, dejo remojando los porotos en la noche, la lenteja la hago en el día, los garbanzos también, un poco de zapallo, un poquito de arroz y a los porotitos le agrego un par de cuñaditos de fideos, ¿cachai? Y eso se me da bien. Sí, 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 eso lo hago, lo hago con gusto. A mí me fascina, por ejemplo, el arroz con huevo. Ah, y es que yo también. ¿Pero te gusta el huevo revuelto o el huevo frito? El huevo frito. Sí, con la yema ahí, qué chorrito. Con la yema ahí, encima de una porción de arroz, yo lo he comido con plata. No, insuperable. Pero me gusta, me fascina, una buena ensalada de tomate, y con eso bien disfrutado. Es que, no, es que sabes que es maravillosa. Lo he pasado súper bien, en ese sentido lo llevo bastante, bastante bien. Te voy a decir que no me incomoda, por el contrario, uno aprende, uno va aprendiendo y eso me ha gustado muchísimo. Claro. Oye, mira, cuéntame si es que es verdad o no esta información que yo manejo. Bueno, a mí me habían dicho, así como revisábamos esa fotografía que tuviste también en Instagram, ahí corriendo, cuando tenías 14 años, pero ¿es verdad o no que tienes pocos recuerdos, pocas camisetas en tu casa, como que prefieres no coleccionar parte de lo que ha sido tu trayectoria deportiva? Sí, tenés toda la razón, no tengo nada, no tengo nada. ¿En serio? Mira, yo cambié, porque no tengo mucho apego a las cosas materiales. Ah, perfecto. No es por una onda, ni este gallo se volvió loco, no. No, una onda minimalista. No, 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 yo me acuerdo que la primera camiseta que, por ejemplo, que cambié en España fue con Diego Maragona. Ah, mira. Él jugaba en el Barcelona, él debutaba en el Barcelona. ¿Cuando tú estabas en el Valladolid? Exactamente, cuando yo estaba en el Valladolid. Y nos conocíamos, de habernos enfrentado, de haber coincidido en aeropuerto, y cambié camiseta. Sí. Y esa camiseta yo la tengo que haber regalado a alguna de amigos, no sé, camiseta de la selección no tengo ninguna, ninguna. No te creo. Ninguna camiseta de la selección, ninguna. Yo dije que vamos a tener que conseguir ahí alguna, no sé cómo, pero por último vamos a tener que ir una ahí para poder mostrarla. Yo sí, si alguien tuviese, y aprovecho tu pantalla medio patú, si alguien tuviese la camiseta de San Luis de Quillota, con la conserva Centauro acá, de verdad, por favor, que pago por tenerla. Pase muy el dato. Sí, en verdad, la original. Yo sé que tú estás deportada en el cómic, por ejemplo, en alguna edición, pero si es que estás ahí deportada, ¿cómo no vas a tener la camiseta? Pero es la original, porque claro, tú sabés que las camisetas van cambiando prácticamente hoy en día todos los años, por esto del mercadeo, pero en definitiva esa camiseta... Uy, sueño, sueño, de verdad, sueño, sueño. Uy, sería bonito, ojalá hacemos el llamado ahí, porque yo me sumo de... Oye, y son de los recuerdos más poquitos. ¿Ah? Poco apegado al tema, yo lo lamento, tú finalmente el tiempo te va cuadrando en algunas cosas, pero bueno, lamento no haber tenido ese apego a cosas que de repente una imagen, tú podés tener una polera, una chaqueta, algo que te evoca, te lleva al recuerdo. Así que lamento mucho eso, sí. Oye, ¿y la revista Estadio? ¿Tienes alguna copia de algún momento? Eh, revista Estadio tengo tres. ¿Ya? Que me las han regalado, sí, me las han regalado compañeros periodistas, ¿no? Y aquellos que coleccionan y que van al rastro y que buscan la revista Barrabás, se buscan cosas de ese tipo, algún vinilo que también a veces me traen de regalo, y llegaron a mis manos la primera portada que aparecí en revista Estadio. ¡Qué fantástico! Con la camiseta la selecciono y aparezco con un collar de mostacillas que te morí, te morí, la tengo acá al lado. Si pudieras... Este estamos revisando nosotros en apoyo a imágenes también. Ah, ya, qué bueno, qué bueno. A propósito de eso. Y por lo mismo, si es que tú tuvieras que elegir, por ejemplo, dos momentos que tú podrías enmarcar dentro de lo que fue tu carrera como futbolista, que te gustaría, que te llevas en el corazón y que pudiéramos incluso quizás ponerlo en una fantasiosa portada de la revista. ¿Cuáles hubieras elegido? Mira, yo creo que tengo doce momentos y a lo mejor voy a desilusionar con lo que voy a decir. El primer momento que atesoro y guardo y lo tengo en mi mente como si hubiese sido la semana pasada es mi debut profesional con Salmite Quillota. Salmite Quillota. En ese momento el fútbol yo tenía, iba a cumplir 17 y yo en ese momento lo atesoro porque vivíamos el fútbol de una manera lúdica, ¿no? Tú con el tiempo se transforma en pega, en trabajo, tenías obligaciones, presiones, pero en ese momento no era, rompíamos el cascarón de la familia y todas las bases que entregaron mi papá, mi mamá y andábamos por la vida representando a una ciudad como Quillota, vistiendo una camiseta y ya éramos felices. Ese es el momento. Y el otro cuando ganamos la Copa Libertadores de América con Coló Coló. El 91, sí. Yo creo que son los dos momentos que más atesoro en mi mente porque recuerdo nada, ni siquiera una foto tengo. Igual yo te voy a confesar algo. Una de las cosas que me llama la atención es que tú dijiste hace un tiempo atrás en una entrevista, o sea, no tanto tiempo atrás en realidad, de que tú eres del Everton desde chiquitito. Sí, sí. Pensa toda tu trayectoria, bueno, en Coló Coló, ¿para qué decir a propósito de este momento que estás hablando tú? Y también de Salmite Quillota o incluso tú pasas por la U, pero del Everton. Sí, sí. De Everton, y te cuento por qué. Porque llega un vecino, nosotros, mis papás, bueno, siguen viviendo arriba en Quilpue, camino al Alto del Yugo, donde antes se hacía rodeo. Entonces llegó un chico que venía de Santiago y él tenía micro. ¿Ya? Entonces el día domingo, cuando el Everton jugaba de local o Santiago Wanderers, jugaba en el estadio Playa Ancha, ponía, no sé, por 10 pesos todo y llenábamos la micro y íbamos al estadio. Y yo aprendí a conocer el Everton y me hice hincha de Everton. ¿Ya? Yo aprendí prácticamente toda la campaña del Everton campeón en el año 76 y desde esa edad que me... que era... soy hincha de Everton. Después me fui a Salmite Quillota, le tengo un cariño tremendamente especial porque me abrió las puertas, los clubes en España, volví a la U, pese a que estuve tan solo un año. Y después Colo-Colo, que la gente me adoptó, pese a que estuve prácticamente cuatro años en el equipo de Colo-Colo. Pero desde niño, desde chico, esa cuestión que tú no podías cambiar, Evertoniano. Guatamarilla. Oye, pero que... mira, que bonito recuerdo. Si tuvieras que más o menos decirnos o explicarnos parte de esa como mística que había en el fútbol anteriormente y con lo que son los tiempos de ahora, donde uno ve tanta también fanfarria de repente, producto de los viajes, los distintos países. ¿Cómo se vivía en tu época cuando tú eras adolescente y cómo es hoy día? ¿Qué comparación haces dentro de quizás lo que añoras de lo que era en esos tiempos? Mira, yo lo que comencé a sentir un cambio importante fue en la época en que me retiraba. El fútbol se hizo transversal. Perfecto. Yo me acuerdo que conocí a una chica en Quillota y como que pololeaba un tiempo y me invitó a la casa un día a tomar té porque en esa época se tomaba té. A tomar té. Claro, y me dice, bueno, ¿y tú qué haces? Ella no me conocía a nadie. Estaba recién partiendo y me dice, soy futbolista. Ah, y le levantó. Y levantó, pero te juro, y levantó así como en la nariz, futbolista. Ah, que le gustó nada. Entonces antes el futbolista era discriminado, era abiertamente discriminado porque tampoco a lo mejor respondían en términos profesionales, tampoco era tan bien pagado como es ahora. Entonces yo creo que el fútbol ha cambiado, ha tenido un estatus y hoy atraviesa la sociedad de manera completa, ¿no? En ese sentido creo que me parece que es bueno. Y luego que hoy en día hay menos identificación. Antes los jugadores podían durar cinco, seis, siete, diez años, toda su trayectoria en un solo club. Era muy difícil emigrar. O sea, piensa que cuando yo me voy a España, había solo dos extranjeros por equipo. Dos. Entonces era tremendamente difícil. Hoy en día podías tener los que verás, los comunitarios, podías tener siete u ocho extranjeros. Entonces el fútbol ha cambiado para bien en términos, creo, económicos. Yo creo que los clubes se han ido consoleando y eso me parece que es un avance. El futbolista que cuida su carrera asegura su vida, asegura su futuro. Le tiene para comprar la casita a sus viejos, se compra su... Estoy hablando del futbolista normal, el futbolista tipo. No estoy hablando de los multimillonarios. Y pueden vivir su vida de manera tranquila. Entonces eso yo siento que el fútbol se ha profesionalizado. Hay nutriólogos, se trabaja de mejor manera. En fin, tiene más comodidades para realizar la actividad del futbolista actual. Oye, Pato, nos quedan solamente dos minutitos de programa. Nosotros siempre tenemos un cuestionario que es cortito, casi con respuesta así disparando. Si te preguntara, te voy a poner momentos incómodos, Pato. Si yo te preguntara, Zamorano o Salas? Zamorano. Elías Figueroa o Arturo Vidal? Uy, hasta hoy, hoy, hoy es Elías Figueroa. Pero Arturo va en camino de igualarle al maestro Elías Figueroa. ¿Chupete Suazo o Alexis Sánchez? Mi ídolo es Alexis. Y encuentro un extraordinario jugador al chupete. Suazo, me quedo con el chupete Suazo. Espera, ¿Bielsa o Sampaoli? Bielsa conceptualmente y Sampaoli para la competición. ¿Y la generación dorada o Colo Colo 91? No, nosotros ganamos una Copa Libertadores, pero la generación dorada ganó dos Copa América. Me quedo con los actuales chicos Maravilla, el Rey Arturo, Claudio Bravo y todo. No, me quedo con ellos. Me van a pegar algunos, pero me quedo con ellos. No, pero humilde además también en la respuesta. Pato, gracias por la conversación, gracias por el humor. Además también en esa respuesta estaba muy entretenido. Y nada, queremos agradecerte este contacto con Cadena Nacional. No, pues de verdad, un cariño, un abrazo, un besito. Cuídate, Victoria. También. Y a disposición de lo que necesites. Me entretuve mucho, así que muchas gracias a ti y a todo tu equipo. No, pero por favor, gracias a ti por la conversación. Estuvo muy entretenido y de todas maneras yo creo que podemos retomar el contacto ahí después. De todas maneras. Para que también sigamos conversando de otros recuerdos del fútbol. Que ha estado muy, muy buena esta conversa. Encantado. Un abrazo grande, Pato. Ya, ya. Chao, chao. Y a todos ustedes que también nos han acompañado en este martes deportivo aquí en Cadena Nacional. Agradecerles por su compañía. Y nos reencontramos mañana en un nuevo capítulo a esta misma hora por las pantallas de Vía X. Que estén muy bien. Chao, chao. 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 Chao.